Me pasé la mañana observando a los Maquis, esperando que cometieran un error. Que hagan algo que demuestre que son culpables del asesinato de Charlotte May. Pero, ¿y si me equivoco? ¿Y si solo he visto lo que quería ver y no hay nada en esa alfombra? Si tuviera pruebas contundentes, ya se lo habría dicho a Katherine. Lo único que tengo son sospechas. Quizá debería observar a los vecinos de Dahlia View. Y a Harold Levy. Es el siguiente en mi lista, ¿vale? Ese es el siguiente que queremos... El taller de Levy y tres días desaparecida. Ese es lo siguiente que tenemos que espiar. Vale, aquí está Theo. Theo está revisando el automóvil en el que le vi meter la alfombra. Ah, te estoy observando. Quizá podamos mirar el... ...el automóvil por detrás. Porque la alfombra la metió en el maletero. Harold es un tipo muy grande. Lo suficientemente grande para llevar a una niña sin que le frene. No arruines la pintura. Sé lo que hago, vale. A ver, a ver dónde va este y qué va a hacer. Subirá la casa. Su casa es esta que está aquí arriba. Uy, aquí hay algo. Sí, está subiendo. Creo. Ahí está. Aquí están las llaves. Parece que Harold deja las llaves en la pared de la cocina. Está bien saberlo. ¿Qué estás haciendo? Parece que hay una caja importante. Debajo de la cámara de Harold. Sea lo que sea, lo que contenga... ...parece que no está contento con ello. Vale, a ver el zapato. Necesito salir un momento. Puedes cuidar de la tienda, ¿no? Vale. Ahora podríamos aprovechar para entrar en su casa. ¿Se lleva las llaves o no se las lleva? Se las lleva. Sí. Ay, mira, el padre de la niña. Ay, mira, el padre de la niña. Uy, va a visitar al padre. Y va a abrir por toda la cara, sin llamar. Vamos, aunque seas el casero... Harold está abriendo la puerta de Tony Morgan. Ahora está entrando. Vamos, aunque seas el casero, no tienes por qué entrar así por la cara. ¿En qué estará pensando? Esto no parece una visita de cortesía. Pero, ¿qué demonios hace? Está atacando al señor Morgan. Y ya no vemos lo que está pasando. Ah, aquí, ¿quién es este? Ah. Tiene que ver algo con el dinero, seguro. Ahora. ¿Debería llamar a la policía? No. No. Debería buscar pruebas. Uf, el otro también. Está furioso. El señor Morgan se ha quedado estupefacto. ¿Se llevó Harold a Charlotte May? ¿Atacó a Tony en la noche que se la llevaron? Ah, no creo. Esto tiene que ver con dinero. Tiene que ver con dinero esto. Porque este tío... Ya no estoy tan seguro de que tenga que ver con dinero. Porque mira cómo se ha puesto. Nunca le había visto así. ¿Está bien, jefe? Sí, sí. He dicho que estoy bien. Vale. Tengo que hacer algo. Dudo que Harold me dé la bienvenida como los Maquis, pero... Si es el que puede entrar en la casa de otras personas sin avisar, yo también. Pues sí. Cierto, totalmente cierto. Vale, vuelve a su casa, ¿o qué? Pues vamos a la casa del... Del casero. A ver qué esconde. ¿O no? Harold Levy está saliendo de su piso. Mi paciencia tiene un límite. Vale. Nuevo objetivo. Tengo que encontrar la manera de entrar en el apartamento de Levy e investigar la caja bajo la cama. Sigo sin entender por qué antes... A ver si podemos entrar otra vez en las pruebas. No puedo hacer zoom. No puedo hacer zoom. No puedo hacer zoom. fuera el anticoagulante de 45 libras vale vamos a salir de aquí a ver si aquí están las pruebas aquí va dejando mirar otros ellos vale lo primero es saber en qué piso vive y qué casa hay no esta no es aquí no era donde yo quería ir me ha llevado directamente hasta aquí el sitio parece bastante vacío ahora busquemos una manera de entrar en el taller de levy vale vamos allá vale ahí tenemos el botón que abre la el garaje ahora será mejor que me meta dentro antes de que me vean los vecinos debería cerrar la puerta no aunque el ruido que hace el garaje se enteraría todo el mundo y el otro que vive arriba vale lo primero el coche este es el coche el que llevó la alfombra o no a ver qué es ese olor la humedad creo juguetes por qué tiene esto harold levy aquí no parece que haya nada de aquí podré llegar a la casa a recepción aquí no hay nada señor levy señor levy no no está es el correo de harold no llego desde este lado vale está cerrada cerrado desde el otro lado vale a ver por aquí nada no se puede ir por aquí pues tendré que subir por el ascensor no se puede ir por aquí seguro que este es el pasillo del apartamento de levy muy bien espero que siga afuera y cómo vas a abrir la puerta habrá dejado una llave escondida por algún sitio lo típico que se deja la llave por ahí en la maceta ahí estamos pues muy mal hecho nunca hagáis eso vale lo primero que deberíamos hacer es investigar la caja que está debajo de la cama a ver dónde está el cuarto de este tío alguien se está duchando será mejor que no haga ruido bien la caja lo primero ha debido mover la caja a otra parte la caja que debajo de la cama la caja que debajo de la cama se ha debido de poner en otra parte a ver puedo salir aquí fuera no hay nada eso para que todo el mundo le vea entrando en una casa ajena lápiz de labios lápiz de labios ¿por qué tiene este tío un lápiz de labios? un lápiz de labios blue mist es el mismo perfume que tenía la esposa de como se llama charlotte se llamaba ay cómo se llama la mujer Annabelle Annabelle va aquí tenía el mismo perfume estará liada esta tía con el casero debe ser importante nunca se sabe una nota he tenido que irme temprano un cargamento de piezas ha llegado desde pinwheel tengo que estar allí para descargarlo disculpa por lo de la otra noche sé que a veces pierdo los estribos no es culpa tuya puedes quedarte un rato si quieres pero no toques la radio se ha quedado bloqueada de este canal la llave está donde siempre procura que nadie te vea si me ves con frag no te acerques déjanos a lo nuestro va a estar liado está liado el casero con la mujer con la madre del mecánico hay una percha espera vale pues me llevo la percha hay es la mujer la que se está duchando no? o es la radio no es la radio creo yo creía que era la mujer si, si, si es la mujer la que está cantando en la ducha cerradura cerradura no creo que sirva a ver esta llave no sirve esta llave es de la entrada por si acaso no ¿y puede hacer una ganzúa con esto? vamos a ver si recuerdo cómo hacer esto ehhh ¿qué tengo que hacer? ahí no entiendo que hay que hacer vale vale, tengo que llevarlo para arriba ahhh y ahora tengo que volver a hacer lo mismo ahhh ahhh se me escapó Ah, que rollo Uff, ya no sé cuánta Los botones voy a tener que pulsar a la vez Hay que pulsar un montón de botones a la vez Todavía conservo mi toque A mí me ha costado A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ay, ¿qué es la caja? Esta es la caja Por fin, es el momento de echar un vistazo A ver qué tiene Recorte, eso es un clip Serviría para forzar cerradura, sí, a buenas horas Tengo curiosidad por saber qué se dejó en el despacho Sé lo que estás haciendo Taxi con techo negro Coche azul al que le falta un trozo de techo Furgoneta marrón, este está robando coches Este está robando coches Eres un mentiroso y un ladrón También te has llevado a echar los mails Puedes destruir esto si quieres He hecho copias ¿Hay algo en tu despacho? Por si no me crees Pues necesitamos lo que hay en su despacho Ir a la oficina a dejar los Levy A ver, aquí nada No sé si nos hemos dejado algo atrás Vale, yo creo que ya está Ahora Veamos que dejó Levy en su despacho Aviso de desalojo Al propietario de la terraza de Dalia View Por la presencia se le informa que debe Vale, pero esto está sin... Sin rellenar Este está sin rellenar Harold Levy tiene una amiguita Si, se está duchando ahora mismo allí Cada vez que te reúnes con Fran Me dejas aquí sola Esperando una eternidad Al menos podrías conseguir una radio nueva Para que, ah, tenga algo con lo que entretenerme Mientras espero O mejor todavía Podrías pasar un poco de tiempo libre Si tienes conmigo ¿Por qué te reúnes con él si puedo saberse? ¿Qué había en la furgoneta la otra noche? Te guardas muchas cosas Las chicas como yo Necesitan que las mimen De vez en cuando Deberías comprarme algo caro Para disculparte Una cebolla Yo creo que aquí no hay nada No, no hay nada Aquí es donde vi a Harold Desde mi ventana Espero que ninguno de mis vecinos Me esté viendo Pero si ha salido Antes hemos salido al balcón y todo Vale, esto es la cocina No creo que este sea el despacho Esto ya es fuera de la casa Ir a la oficina Ah, la oficina está abajo Está abajo, vale Que estaba cerrada por el otro lado Claramente no quiere que ninguno de sus inquilinos Viva cerca de su casa Otro sello Y nada más Y ya está Esto es solo para coger el sello Y ya está Vale, allí al fondo veo una puerta No sé si tendré que dar la vuelta Otra vez ¿Dónde está? No lo encuentro Venga No, no puede Ah, ya está Qué complicado Vale, esta vez ha sido más fácil Este, esa, esa no Este es el despacho Parece que todavía no ha vuelto bien Ese olor otra vez El olor a humedad es más fuerte aquí Vale, han pintado algo ¿Será por eso por lo que huele a humedad? ¿Porque está recién pintado? Algo han pintado recientemente ¿Qué es esto? Un Han cambiado la ventanilla de un coche Ah, la ventanilla está dentro Es un reemplazo, es un cambio Es una ventanilla para Para un coche ¿Por qué? Antes vimos Ah, no está aquí Bueno, antes vimos una lista de reparaciones Vale No me fijé si una decía Reparación de ventanilla O algo así Vale, es la oficina de Harold Aceite de motor Más aceite de motor Y nada más Opcina de Levi Cerrado A ver, la ventana Supongo que tendré que buscar en otra parte Pues no, esta ventana no sirve de nada ¿Y la otra? Tampoco Vale Vale, y por aquí No hay nada Ay, que viene alguien ¿Pero qué demonios? Hay un agujero en el suelo Y una cadena que se mete por ahí Charlotte ¿Estás ahí abajo? No, no creo Lo arreglaré Vale, están trayendo otro coche Vale, bien Vale, yo creo que este lo que está haciendo Es que le traen coches robados Y él los repara Se ha dejado la puerta de la oficina abierta Pero Ahora estoy atrapado aquí Harold se ha dejado la puerta de la oficina abierta Pero no puede salir de aquí entonces Por aquí No, cerrada Justo lo que necesitaba Vale, vamos a ver lo que hay aquí Una revista Simplemente Vale, vamos a ver lo que hay aquí Estoy seguro de que es el coche en el que Teo metió la alfombra Vale, bien Espero de veras que no estés ahí dentro No, hombre Si han metido la alfombra y se fueron No va a estar ahí Habrán sacado Lo habrán tirado por ahí Si estuviera dentro Que yo creo que no Ves el parachoque frontal de repuesto Se ha dejado una pieza de repuesto en el maletero Como se solicitó Hemos hecho lo que hemos podido Pero al coche no le vendría mal una mano de pintura Programa semanal Vale, de la radio ¿Por qué esto puede ser una prueba? Más aceite de motor Sí, vale Tengo entrana A ver Vale Cío ha reparado el coche En el que voy a meter La alfombra Necesito una manera De bajar el coche Esto me vendrá bien seguro Ahora, ¿qué tenemos aquí? ¿Pero qué llevemos aquí? No sé cómo se hace esto Ah, vale Ahí está Eh Harán falta más pinzas Parece que todo se activa desde aquí A ver Puedo mover Carlift ¿Puedo bajar el coche desde aquí? No Es que no funciona Será porque no tiene energía, ¿no? Me hace falta una batería Me hace falta una batería La entrada al sótano La entrada al sótano Está inundado Si bajas por ahí Te vas a pegar un tortazo A ver ¿Qué tenemos aquí? Otra revista Ahí no hay nada Ahí no hay nada Está haciendo algo con gasolina No tiene nada que acorcharlo Teo estaba reparando su coche esta mañana Es el que metió la alfombe Sigue dentro Necesito una batería ¿Dónde habrá una batería? Dentro del coche Pero necesito bajar el coche antes A ver Por aquí Es que no recuerdo que haya ninguna batería Y aquí está cerrado ¿Dónde habrá una batería? ¿Dónde habrá una batería? ¿O a lo mejor hay que recargar La que está allí? No, no creo ¿Por qué no la puedo coger? No Encontrar una forma de accionar las persianas No, aquí no vale Y esto no va a arrancar Y tirarse por las escaleras No, ya no se puede No puedes tener esa vista Así que no hay que hacer nada ahí Y aquí nada No, ya no hay que hacer nada Pues no sé lo que hacer Llave del coche Vale Pero primero hay que bajarlo Pero primero hay que bajarlo, supongo No llega Hay que bajar el coche antes Vale Vale A ver qué dice esto Se ha quemado el fusible de las persianas en el sótano Estará bien saberlo ¿Qué es lo que hace? 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 Yo creo que hay que encender esto. Que no sé si le falta gasolina. Tampoco dice nada. Ah, espera, 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 espera. Vale, vale, para allá. Ay, no sé si eso lo hace al azar. O soy yo el que está haciendo algo. Ahí estamos. Vale, no le faltaba gasolina. A ver. ¿Puedo bajar el coche ahora? Eso es. Ahora que tengo la llave. A ver el maletero. Aquí nada, ¿no? Aquí nada. No estés ahí. Ah, no está. No está. Ahí está la batería. Me llevo la batería. Y ya está. No hay más. No hay más. Ay, no te quedes atascado. No puede ser. Ay, qué susto. Creía que se iba a quedar a quedar atascado ahí. Vale, ahora la batería va aquí. Y ahora... Bien. ¿Qué es esto? No, esto no sirve. Ahora puedo bajar al sótano. ¿Está inundado esto ahora? ¿Está inundado esto ahora? Explica el olor a humedad. El agua es demasiado espesa como para que pueda pasar. El sótano de Levi está inundado. ¿Está la charlomea ahí abajo? Que no, que este no tiene nada que ver. Nuevo objetivo. Necesito que el ascensor del sótano vuelva a funcionar. Vale, esto es el fusible que decía antes que estaba quemado. Pues necesito encontrar otro fusible. Ah, llega que un cargamento. ¿De qué? Tengo que apresurarme. Ahí está el fusible. Pero un momento, a ver. Este es de 10 voltios. Y este es de 25. No va a funcionar. Algo me dice que tengo que encontrar otro fusible diferente. Que este no va a funcionar. Pero bueno, por probar. A ver si se quema. Este no va. Claro, es que este no es. No va a funcionar. Entonces, ya no va a funcionar. Aquí no hay nada. Ahí hay otro fusible. A ver. ¿Este de cuánto es? Este sí va. Este es el que va ahí. Y aquí hay otro. Este es de 10. Este tampoco sirve. Pero bueno, me lo llevo. Limpia para brisas. Ah, yo creo que todo esto es para encontrar el fusible correcto. Ah, ahora sí. Vale. Vale. Ahora abrir esas persianas y dirigirse a la oficina. Ahora está en verde. Ahora cambio esto. Debo estar haciendo algo bien. Ay, pero no ha pasado nada, ¿no? No, no hace nada. Ah, no, es que este no es. Es este. Es el de arriba. Bien. 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 Ahora a volver a la oficina. Y el camión está ahí. Y el camión está ahí. Vale. Vale, el camión este... No, no lo puedo mirar. Vale, había que volver a la oficina, pero ¿por dónde? Ah, sí que lo puedo mirar. Es una furgoneta de envíos. Shirley Downs me advirtió sobre las entregas nocturnas de Harold. Vale, ¿por dónde? Tengo que ir. Es que no lo sé. No, por aquí no es. Es que no sé qué puerta he abierto. Oh, qué persiana decía. He abierto una persiana, pero ¿cuál? Vale, esta puerta está abierta. Ahora. No entiendo por qué he hecho todo lo que he hecho. La amenaza de la caja decía... Quizá algo que añadía a mi tablero de prueba. Bien, venga. Premio del grupo RP Motor. Por su excelencia en la atención al cliente. Pues no. Eso sería antes. Ahora no creo yo que... Registro de compras. Inventario vacío. Cachibaches. Nada. Tontería. Porta alambres. Handy. Me será útil. Venga. Para eso sirve el cortalambre. El cortalambre sirve para esto. Ah, ya empezamos otra vez. Vale, esto no sirve para nada. Ah, bueno. Espera, espera. Claro. Falta este otro lado. ¿Aquí qué tenemos? No es lo que esperaba. Harold sabe perfectamente que es una prueba condenatoria. ¿Se llevó esto Tony Morgan? ¿Por eso le atacó a Harold? Vale, me llevo la gasolina. Petróleo. No, gasolina. Espera, la caja la puedo mover, la puedo abrir. Eso tenía que haberlo hecho antes. Nada, a ver si hay más cosas aquí. Noche de póker. Ah, por eso no tiene dinero. Porque es un jugador. La policía lo va a investigar. Arréglalo. El coche en el que Theo estaba trabajando. La llamada de Frank. Subida en el precio del petróleo. Debe ser el teléfono que he escuchado. No tengo idea de qué es eso. Por favor, search. Investigación policial. Arréglalo. Documentos antiguos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Cajonera. Harold. Te lo digo con gran preocupación. Vas a llevar a este taller a la ruina. Si Willan siguiera vivo y viera lo que has hecho en el local, te diría cuatro cosas bien dichas. La chapuza que le habéis hecho a mi vehículo no tiene nombre. Solo tienes que echar un vistazo a ese inútil que tienes de empleado y te darás cuenta de que no tienes ni idea de lo que hace. Me temo que no puedo seguir siendo cliente de un taller tan cutre y poco fiable. Vergonzoso. Los dos se les vuelve a tiapucero. Vale, la otra puerta. Sigo sin encontrar la caja. Todo este rollo para encontrar una caja. El sótano de Harold es más grande de lo que pensaba. Charlotte, ¿estás ahí abajo? Nada, que no está. Vale, y esto para abrir otra ganzúa más. Aquí. 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 ¡Ah, se me escapó! Bueno, puedo ir por abajo, a ver, por aquí, ahí estamos. Ah, este va a estar complicado. Combinación. Va a estar aquí dentro la caja. Pero me hace falta una combinación. A ver, ¿dónde puede estar? Poner en funcionamiento la bomba de agua y drenar el sótano. Han instalado esta bomba para drenar el sótano. Hay que conectar esta manguera a algo, pues aquí. ¿No? Ah, falta una especie de tornillo o algo así. Ah, algún tipo de enganche. Vale, ¿y esta manivela para qué es? Ah. Eso no debería haber ocurrido. O sea, voy a seguir abriéndolo. Ya está. No habré más. A ver, ¿qué hay aquí? Nada. ¿Todo esto para nada? Qué grande es este sitio. Ah, mira dónde estoy. Esta era la puerta de la oficina que estaba atascada. Vale, vamos a ver. Tú no podías haber estirado la mano y abrirla por el otro lado. Pues en tanto que la que ha liado. La que ha liado. Si podías tirar la mano. Una prueba. Señor Levy, debido a una llamada sospechosa de uno de sus vecinos, nos hemos obligado a investigar en las inmediaciones de su taller por motivos relacionados con la desaparición de Charlotte May Morgan. Esta ha sido la hermana de... ¿cómo se llama? Ay, siempre se me olvida el nombre de esta mujer. La dueña del Paz. Seguro. No está arrestado e intentaremos no causar molestias en su negocio. La búsqueda comenzará mañana a primera hora. Le rogamos que coopere con nuestra investigación. A ver, la policía avisando a alguien de que le va a investigar mañana por la mañana. O sea, le da tiempo de sobra a esconder todas las pruebas que pueda tener. O sea, le da tiempo de sobra a esconder. Vale, no sé qué es lo que he hecho cuando he movido la manivela. He tirado una caja, pero es que... a ver. Una taza. Y una carta. John, el sargento me ha asignado The Crown's Nest para que ayude con las búsquedas, así que vas a tener que encargarte tú solo de hacer que esta bomba funcione. Cuidado con el señor Levy, ha estado osmeando más de la cuenta. No me creo que la inundación del sótano haya sido un accidente, ¿sabes? Y si por casualidad mi padre se pasa por aquí, ¿podrías convencerlo para que se vaya sin que se enteren los demás? Gracias, Catherine. ¿Catherine? John. ¿Quién es John? Catherine es la hija. Este sótano es más de lo que parece a simple vista. ¿Charlotte May? Vale, necesito poner en funcionamiento la bomba. ¿Por qué le escribe la hija? Ah, tengo que subir allí. Y no sé cómo se llega. A ver. A ver. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo entré en esta habitación antes? Ah. Ah, sí. ¿Qué? No cambia de pantalla. ¿Por qué no cambias de pantalla? Ah, lo tengo ahí. Lo tengo ahí. Yo creo que el juego... A ver. Creo que el juego no es... No permite... Bueno. No está contemplando que yo entre aquí. Por alguna razón. A lo mejor esa puerta debería estar cerrada. Vale. Vale, aquí. A ver si aquí es de donde cayó la caja en estas ventanas. Parece importante, sí, sí. Ya es la bomba. Pero ¿dónde están las ventanas? Ah, no las veo. No las veo. No las veo. No veo esas ventanas A lo mejor no importa A ver, voy a probar otra vez No No cambian de pantalla A ver que tengo si leer aquí No tenía nada si leer Es que me da a mí que es importante Me da a mí que en esas cajas va a estar el enganche de la tubería de agua Uy, uy, que se cae Ay, no Ya verá Voy a probar de nuevo, a ver Voy a probar otra vez Si me deja Ah, ven Vale, son las ventanas que están detrás del coche O sea que tiene que ser Aquí está la oficina y aquí está la rampa que sale de la oficina Vale, vale, vale Vale, vale A ver si ahora me aclaro No sé si sería más fácil A ver De ir por aquí Sí, mucho más fácil Vale Vale La caja debió caerse por aquí Aquí ¿Cómo va a explicar esto el señor Levy? Vale, le cambian los coches robados Le cambian las matrículas Esta es la caja que se cayó Pues mira, no es lo que yo pensaba La caja con el dinero y las matrículas se escondió lejos de la vista En una caja de rollo de papel higiénico Claramente no quería que los encontraran Pone gastrolina ¿Qué es eso? No, no es lo que yo pensaba Pero tú vas a ver dónde están las piezas que me faltan Vale Podré derribarla Sí, esto ya lo hemos hecho antes No puedo parar ahora Casi lo tengo No puedes parar ahora ¿Qué? Si lo has tirado ya ¿Qué hay? Dos Cero Cuatro Dos cero cuatro Algo Esta será la combinación Que está Ya no me acuerdo dónde Dos cero cuatro Pero bueno, el último dígito Solo son diez combinaciones Así que tampoco es para tanto ¿Dónde estaba eso? Aquí Justo aquí Dos cero cuatro Esto es lo que nos hace falta Ahora ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y aquí lo tenemos Aceite Más aceite Un libro Aquí no hay nada Pues ahora Lo que hay que hacer A ver No sé si hay que poner esto primero Sí Y luego la manguera No tiene gasolina Gastrolina Gastrolina Lo que no tiene Vale, a ver Tenemos una lata aquí Que podemos No sé si hay que tapar No, no hay que tapar nada Se deja abierto Funciona Y rápido Y rápido además Bien Pues ya podemos Volver a bajar al sótano Vale, si estás en el sótano Te encontraré Podemos volver a bajar al sótano Y ahora No habrá agua Ah, por aquí Ahora ya podemos Ha funcionado ¿Por qué quería Habría querido Ay No Bueno La está llamando No creo que esté aquí Esto es para otra cosa ¿Saltro? ¿Estás ahí abajo? No No está No está Que no está ¿Qué narices es todo esto? Piezas de coche Seguro Lo que pasa es que Si está todo inundado Las piezas estarán hechas Una mierda Ya no se pueden ni vender Charlotte ¿Me escuchas? Vale Esto ya lo hemos visto Desde arriba Esto daba Al A la oficina O a una parte De la oficina De Harold ¿Qué vas a hacer? ¿Descolgarte? ¿Y ahora qué? Pesa Es ella No No lo creo Llego tarde No Lo sabía Químicos ¿Productos químicos? No No lo entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tenemos Harold Levy A Charlotte May? Encontraron un trapo En la escena del crimen Es imposible Que quisieran inundar Su soldado A no ser Que Temiera que la policía Lo investigara Necesito mi tablero De pruebas Es bastante incriminatorio Como para ignorarlo A ver si puedo volver O me pillan ¿Va a decirme ¿Qué estaba haciendo en mi taller? Ya, lo han pillado O voy a tener que desalojarle a usted también Estaba a punto de Ahorreselo ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Has encontrado lo que estabas buscando? De hecho Lo estaba buscando Lo estaba buscando a usted En cuanto vi que no estaba en casa Vine aquí para buscarle Puede estar seguro ¿Qué es lo que quiere, señor Conway? Quería hablarle sobre la desaparición de Charlotte May ¿De verdad? Si no es mucha molestia pedirle que me ayude ¿Y por qué demonios perdería mi tiempo en hablar con usted? ¿Va a responder a mis preguntas o no? ¿Es un interrogatorio? Le estoy pidiendo que ayude a Tony Morgan a encontrar a su hija perdida ¿Seguro que quiere ayudar? Bien Le haré el favor ¿Qué quieres? Simplemente quiero que me confirme dónde estaba la noche en la que se llevaron a Charlotte May ¿Qué estaba haciendo? ¿Con quién habló? Ese tipo de cosas ¿Que se lo confirme? ¿Por dónde quiere que empiece? Dígame si puede ¿Qué hizo entre las 10 y las 11 justo antes de que se llevaran a Charlotte May? Bueno Se lo está inventando Estuve en mi apartamento casi toda la noche Salvo a las 10 en punto Crucé el patio y fui a cerrar la puerta delantera Ya sabes Para que no se cuelen personas no deseadas Poco tiempo después oí un ruido Me sonó raro Pero no sabía decirle qué fue Supongo que ahora lo sabemos Pero en este momento no lo pensé A ver ¿Cerró la puerta una persona no deseada o ruido? Bueno No sé Ya me ha dicho que el ruido no sabía qué ruido era Y lo demás Es que da igual El ruido Vamos a ver el ruido ¿Estás seguro de que oyó un ruido a las 10 y no más tarde? Un poco más tarde quizás Estaba arriba en mi apartamento ¿Cuánto más tarde? No sabría decirle ¿Qué cree que pudo haber sido? Sabemos lo que era señor Conway Los gritos de una niña ¿Estás diciendo que la oyó gritar? Quizás ¿Por qué? ¿Estás intentando pillarme? Estoy intentando entender lo que me está diciendo Yo por mi parte no la oí Y los magní tampoco ¿A dónde quiere llegar? Bueno O bien la oyó Y no hizo nada O se equivoca Bueno Quizás fuese otra cosa entonces Continué En fin Después de las 10 y algo aproximadamente Fui a mi apartamento Y Me hice una taza de té y un sandwich Carne encebollada en conserva si no recuerdo mal Luego sobre las 10 y cuarto Me lo comí Supongo que esta es la clase de información que está buscando Supongo Estuve solo toda la noche No hice nada fuera de lo normal Lo siento Lo de solo No me lo creo O sea que voy a preguntar Lo de solo ¿Estuvo solo toda la noche? ¿Por lo que nadie puede respaldar su historia? No Supongo que no ¿Alguna vez recibe visitas señor Levy? No No Lo siento es que no Sabemos que es mentira Nunca ¿A dónde va con eso? Hay una llave en la maceta que hay fuera de su apartamento Debe haberla puesto ahí para alguien ¿Y cómo ha descubierto eso? Bueno Se ve desde fuera Es bastante obvio He dicho que esa noche estaba solo No me cree Simplemente intento sacarle sentido a todo esto A mi me resulta bastante sencillo señor Conwell Continúo o hay más Venga En fin Sobre las diez y media Estaba sentado arriba Escuchando mi programa de radio Reyes del Nilo No tenía ni idea de lo que estaba pasando afuera Deante de las nadrices de todo Da miedo ¿verdad? Y pensar que podrías estar al lado de alguien capaz de hacer eso Y nunca te darías cuenta hasta que no fuera demasiado tarde Ah no sé qué decirle Es que no sé Son preguntas muy raras Bueno voy a decirle Algo estaba pasando ahí fuera Da miedo ¿eh? Sabiendo lo que ha ocurrido Y tan cerca de su casa Sí Da mucho miedo No parece muy afectado Perdone que le diga ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? ¿Que lo hice yo? ¿Que soy capaz de hacer algo así porque exteriormente no parezco afectado? Se me hace raro cuando la gente no se comporta como otros esperan que se comporte Hace que la gente se sienta incómoda ¿Le estoy haciendo sentir incómodo? Creo Que Estaría bien saber lo que opina Sobre lo que le ha ocurrido al señor Morgan y a Charles May Yo también he sido joven He visto cosas que le darían ganas de hacerse un ovillo y quedarse ahí para siempre Así que no me asusta que le hayan dado un palo en la cabeza a alguien Es una pena lo de la niña De verdad Pero he visto cosas peores Puede que sea el caso Pero no es excusa para su forma de comportarse con los demás Yo también he visto cosas Cosas terroríficas ¿Como qué? Bueno Como investigador privado ¿Sabe qué? Olvídelo No me importa ¿Puedo seguir ya? Por favor Ojalá pudiera decirle algo más Debí dormirme sobre las 10.40 o 10.50 Pero solo por un rato Porque Los detalles están un poco borrosos en mi mente Según el periódico el secuestrador tenía una llave O Pudo haberse colado sin que nadie le viera Menuda sarta de tonterías En cualquier caso Si llego a ver a alguien colarse aquí Le aseguro de que no vive para contarlo Uf ¿Una amenaza o qué? Si no, no me voy a defender Vale ¿Qué es importante aquí? Lo de la llave Vamos a probar lo de la llave A ver Tenía una llave Porque él Tiene todas las llaves Ya hemos visto antes que entró en la casa Del padre Vamos con la llave Entró porque Porque sí Tengo curiosidad ¿Cómo pudo el secuestrador haberse hecho con esa llave? Bueno Lo he estado pensando Hay muchas maneras de que pudiera haberse hecho con ella Si estaba tan interesado Teme más detalles Alguien podría haber robado una llave O quizá Lo hizo antes y luego cerró la puerta Quizá hizo una copia de la llave semanas antes Y luego devolvió la original Le he estado dando muchas vueltas, ¿no? He conocido a toda clase de gente Te sorprendería lo ingenioso que pueden ser algunos Ingeniosos O engañosos Una línea muy fina separa una cosa de otra Estamos de acuerdo Vale Bueno Por favor, continúe A pesar de todo Le diré lo que oí anoche Anoche El golpe Yo diría que fue a las once Esa niña debió haber armado un buen escándalo Dios sabe por qué no lo oímos Por el cloroformo En ese momento encendí los focos Miré por la ventana y vi al señor Morgan Ahí tendido, cubierto de sangre Es un misterio que no sangrara No vi quien lo hizo por poco, se lo juro Esa sangre tardará tiempo en desaparecer de mi ropa ¿Qué le digo? Un golpe Un golpe, vamos a decirle ¿Seguro que fue Charles May la que provocó el ruido? ¿Quién si no lo habría hecho? ¿Seguro que fue a las once? Sobre esa hora, sí Pasó mucho tiempo hasta que oyó el primer ruido a las diez ¿No le parece? Casi una hora, según dice Sí, supongo ¿No le parece un poco raro? Todo esto me parece extraño, señor Congo Esto es Dahlia View Por aquí no suceden esa clase de cosas hasta ahora Aparte de eso No sé más qué más decir Cada uno tiene lo que se merece, ¿no? En cualquier caso ¿Y qué pasa si fui yo? ¿Qué piensas hacer? Hostia Bueno Para empezar yo Hasta luego Puede que lo hiciera Joder, quizá lo hiciera usted Puede que esté perdiendo el tiempo haciéndome preguntas para cubrirse las espaldas Sería un giro curioso de los acontecimientos, ¿no le parece? Tengo que decir, señor Levy Tengo que decir, señor Levy Que no habíamos hablado tanto antes Y que me parece que está demostrando una frialdad Muy sospechosa dada la circunstancia Esperaba que sintiera un poco más de empatía por su vecino Y su hija desaparecida Perdida Dice que no tenía nada que ver Pero No puedo dejar de pensar que Adelante Creo que está ocultando algo Algo que tiene que ver con Charlotte May Algo que tiene que ver con Charlotte May Y cuando todo esto termine El señor Morgan Quien me ayudó Y quien obstaculizó mi información Y espero por su bien Que no haya tenido nada que ver con esto Escuche ¿Cree que ahora tiene problemas Por estar en silla de ruedas? Como siga con esos jueguecitos Va a acabar haciéndose daño O aún peor ¿Es una amenaza, señor Levy? Considérame una advertencia Considérame enterado Es tarde, señor Conway Lárguese de aquí Durante nuestra charla Harold Levy se puso muy autoritario Intentaba intimidarme Es evidente que no le caigo bien Y el sentimiento es mutuo Estoy seguro de que no traba nada bueno Y sospecho que algo tiene que ver con Charlotte May Los productos químicos que encontré Se parecen a los de la escena del crimen No hay duda Sin embargo Ah, y algunas cosas todavía han quedado sin resolver A ver A ver si... Una nota amenazante en el apartamento de Harold Levy Parece haber provocado su ataque a Tony Morgan Está esto relacionado con Charlotte May La nota acusaba a Harold de llevar a cabo actividades ilegales Pero... ¿Qué prueba tengo que lo demuestre? Vamos a ver qué tenemos por aquí Para demostrar Las actividades ilegales De Levy Esta... Podemos pasarla para allá Horario de misión Vale Dijo que estaba escuchando su programa fabulito Reyes del Nilo Y aquí lo pone Vale Vale, esto es otra cosa Y esto también tiene que ser otra cosa Y esto también tiene que ser otra cosa A ver, vamos a llevar para allá Esto Esto No sé si esta también Se pueden poner Sí, yo creo que sí Que se van a poder poner más de una prueba Por ejemplo, podríamos poner Esta por un lado No, no se puede O sea, de cada prueba Solo sale un hilo O sea, que necesito otra más Esta podría ser Yo creo que son estas tres Ahora Ahora, hay que saber ¿Cuál Podemos poner? Por cuenta de la casa Por cuenta de la casa ¿Puede ser eso? Ahí está Ahí está Ahí está Vale, ¿de aquí qué? Uff, ¿eres un mentiroso ladrón o sé lo que estás haciendo? Y el camión, a lo mejor. No, era demasiado. A la primera. Uff, es que esto no es tan fácil. No. Ah, siempre me equivoco de botón. Eres un mentiroso y un ladrón. Vamos a probar este. Y de aquí, uff, es que no lo sé. There must be some small detail, yeah. I need to look at every single detail there is. Ah, es que esto es complicado. Puedo retirarlas. Ahí. Todo lo que queda en la pared es relevante. Vale, si me ha quitado una. La nota acusaba a Harold de llevar a cabo actividades ilegales. ¿Qué pruebas tengo que lo demuestren, vale? Vale, pero es que esto... No. Otra vez. Vale, ¿y el otro de qué va? Harold dijo que estaba escuchando a los Reyes del Nile en su 10.50. Eso, por lo tanto, 10.50 conseguí llevarlo a lanchar los meses, vale. Esto sí. Pero, ¿puedo desmontar la coartada? A ver, para empezar, vemos que a las 10.50... Sí que estaban echando eso. ¿Por qué? Gracias. Pero estaba rota la radio. A ver, la radio estaba rota. Entonces a lo mejor, y no es el dial correcto, a ver qué dial tiene aquí. La FM-96, ¿y dónde están echando la FM-105? Y si estaba rota, no pudo haber escuchado los reyes del Nilo a esa hora. Imposible, porque estaba rota. Así que yo creo que estos dos están bien. Y aquí no tengo ni idea. Nota de la radio. He tenido que irme temprano. O a lo mejor aquí hay que poner... Lo que ha estado escuchando de verdad. Que debería ser la 96. ¿Esta puede ser? No. 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 que rollo no es fácil eso ya lo sabía hasta ahí sí que había llegado ah, grupo 1 menos esto esto va en el grupo 1 tiene que ver con los vehículos robados caravana, aquí pone carnaval de 3 ruedas no sé tengo que aceptar las pistas porque no es fácil solo queda conectar las pruebas relevantes sí, vale pero es que eso ya lo sé esas pistas no me valen ah, vale me las ha marcado ya creo ya me las marco caravana, doble, runner no sé por qué está conectando estas ni idea eso es ya tengo algo ahora a resolver el resto ni idea de por qué dice caravana, doble, runner, café, marrón con adorno del águila en el capó aquí tiene un adorno de águila puede ser pero esto no es una caravana es un camión ni idea y esta ha seleccionado furgoneta marrón con panel de madera tampoco tengo ni idea de por qué ha seleccionado esto y esta estaba bien vale y esta también está bien vale estoy atascada en ese canal vale eso sí tiene sentido y y no puedo seleccionar nada ah, el FM no lo había visto vale este sí que tenía sentido este tiene sentido así que Harold me mintió con lo de su cuartada es imposible que pudiera haber estado escuchando Reyes del Nido con su radio rota lo de los coches robados es un problema sí pero no parece que guarden ninguna relación con Charlotte May el producto químico parecido al cloformo que encontré es mi única pista debe de haber escondido las botellas por algún motivo al fin y al cabo solo son conjeturas no puedo probar que se haya llevado a Charlotte May vale vale ahí está la hija otra vez que no queremos hacerle caso porque le hemos prometido que no íbamos a investigar si entra y ve todo el jaleo que tenemos montado aquí se va a enfadar ¿ves por qué está la puerta cerrada? quiero hablar contigo sobre algo no no te va a dejar entrar seguramente a ver si me acerco a la puerta estoy esperando a lo mejor sí que tengo que dejarla entrar ahora ¿se va? no ella sabe que estoy ahí ¿por qué tardas tanto? bueno voy a abrirle a ver bueno espera aquí no no sé lo que salía antes aquí perdón un momento ¿qué es lo que va a hacer? cerrar esta puerta ¿qué tengo que hacer? lo dice aquí regresar al sótano y buscar rastros de Charlotte May pero eso ya lo hicimos tengo que volver a ir al sótano vale aquí no puedo entrar ¿por qué está echado el cerrojo? ¿por qué está echado el cerrojo? bueno con todo lo que está pasando uno tiene que andarse con mucho ojo vale está bien ¿de qué querías hablar conmigo? acabo de volver de tener una conversación muy interesante con tu casero otro que ha protestado ¿de qué crees que querías hablar conmigo? a ver entonces él decía la verdad ha estado a punto de presentar cargos y no es mi trabajo convencerle de que no lo haga podría arrestarte ahora mismo o enviar a uno de mis colegas para que lo haga y te aseguro de que no serían tan amables como yo ¿por qué? porque estaba bien cuando hablé con él has invadido su propiedad y has causado daño es verdad no intentes cambiar de tema ¿qué quieres que te diga? ¿por qué crees que no ha presentado cargos? el motivo por el que no quería la policía ir investigando era que está ocultando una sustancia que básicamente funciona como el cloroforma el mismo que se usó para drogar a Charles May tenía como 4 litros de eso ah, lo sé ya lo sabes ¿y por qué no lo arrestaste? es de una marca completamente distinta vale ¿le has echado un vistazo a sus pedidos? puede que haya cambiado de marca hace poco lo he hecho entonces ¿y qué hacía con ese cloroformo? lo usa para diluir la gasolina es una estafa para sacarle en los cuartos a sus clientes lo sabrías si trabajaras en el caso pero no es así hacer esas mezclas es ilegal también, ¿no? arrestarlo y preguntarle por todas esas cosas simplemente se llevará una multa y eso será todo ya no eres investigador, papá sé que quieres ayudarme pero en serio no lo estás haciendo de hecho, estás haciendo mi trabajo más difícil solo estaba intentando me hiciste una promesa sí a partir de ahora solo quiero que la cumpla hemos llegado muy lejos ya para cumplir la promesa ya no, no puedo ¿por qué no? le prometió a Toni Morgan que le ayudaría a encontrar a Charlotte May como no